Carmen Salinas confiesa que no se equivocó tras confundir el VHS con el VIH. La actriz volvió a hacer tendencia en redes sociales, esto luego de pedir que se surtieran los medicamentos contra el VHS, aunque después corrigió y dijo VIH. Están muriendo a las gentes que les den su medicina para el VHS, que les den VIH, VIH, pendeja. Sin embargo, Carmelita aseveró que no cometió error y que la enfermedad sí existe. La ex legisladora salió a defenderse y dijo que no se equivocó, sino que explicó la enfermedad a la que Alega se refería y concluyó con que se hace viral todo lo que dice. Ahí va este recadito para todos los intelectuales, ay cómo me están corrigiendo, estoy hasta asustada, dijo, y yo misma me digo, de veras no sabré lo que saben todos estos, ay me tienen asustada. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que hay dos tipos de virus de herpes simple, VHS. El VHS1 se transmite por vía labial, por contacto de boca a boca y causa herpes labial. Y el VHS2 se transmite por vía sexual y causa herpes genital. O sea que para todos esos intelectuales que me estuvieron corrigiendo, sí sé lo que estoy diciendo. ¿Por qué creen que hay dos tipos de virus de herpes simple, VHS? El VHS1 se transmite por vía labial, por contacto de boca a boca y causa herpes labial. Y el VHS2 se transmite por vía sexual y causa herpes genital. Me van a dispensar, pero voy a hablar como debo de hablar y defenderme de los cultos y de los inteligentes. Contó que ella se documentó para hablar del tema. Además hizo un llamado a sus detractores para que se revisaran a ver si no tenían granitos o herpes. Porque puede tratarse del mencionado virus y para que se les quite va a ser complicado. No me equivoqué, no soy ninguna p***. Perdón que hablé a ti, porque muchos de los que te dicen que intelectuales me empezaron a meter, si hasta metieron KC de beta, de VHS. No, 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 que por cierto, no me acuerdo cómo se llama un chavo periodista que vi, que trae un granito aquí y para mí que es herpes, fíjate. Y hay el VHS2 que se contagia por vía sexual y te infecta los genitales y te da un herpes genital espantoso. Un herpes genital espantoso. Porque creen que no existe, sí existe, yo me documenté, pero se hace ver a todo lo que yo digo y lo que subo. Porque hay que dejarlos. Ey, esos que me hicieron los memes con los casetes. Revísense, si no traen un granito por aquí, por aquí, por acá. Puede ser el virus ese. Y para que se les quite va a estar c***. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.